Tras una ardua labor de inteligencia, investigación, búsqueda de persecución, agentes policiales adscritos a esta Subdirección Regional Noreste de Investigaciones Criminales de Grim apresaron a los autores materiales e intelectuales de derecho delictivo, donde fue ultimado a tiros un comerciante, el pasado sábado 24 de presente mes, en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Los detenidos son los nombrados Juan José Bueno Baez, alias José Armando, de 59 años, José Alberto Sánchez Pimentel, alias Vertico, de 30 años, y Raisa Victoria Bueno Polanco, de 36, acusados de ser los autores intelectuales. Mientras que los detenidos, identificados como los autores materiales, son los nombrados Giovanni Michel Peña Paulino, alias Mi Amor, de 38 años, y Jeffrey Grullón Sosa, alias Memín, de 26. Todos apresados mediante la orden de arresto número 00112-2024, por el hecho delictivo, donde fue ultimado a tiros en su negocio, el comerciante Bernardo Adames Gómez, de 57 años, en la referida fecha. De acuerdo con las investigaciones, el nombrado Juan José Bueno Baez, es el instigador principal del hecho delictivo. Según declaraciones y pruebas presentadas, había mostrado un deseo de venganza hacia Bernardo Adames desde un incidente previo entre ambos. El mismo organizó y financió el plan para agredirlo, proporcionando dinero a terceros para llevar a cabo la agresión que terminó con la vida del comerciante. El nombrado José Alberto Sánchez, alias Vertico, aunque cuenta con una discapacidad física, esta persona fue contactada para llevar a cabo la agresión contra el oxiso, a cambio de la suma de dinero, siendo el intermediario entre Juan José Bueno Baez y los ejecutores del crimen. Giovanni Michel Peña Paulino, alias Mi Amor, fue identificado como uno de los perpetradores directos del crimen. Se le encontró en posesión del arma de fuego utilizada en el asesinato, así como los otros elementos relacionados con el hecho delictivo. Gruyón Sosa, alias Memín, al igual que Peña Paulino, alias Mi Amor, es de los perpetradores directos del crimen y que analiza los disparos que le causaron la muerte al ciudadano Bernardo. Ambos se contactan para recoger el dinero luego de cometer el crimen. Raiza Victoria Bueno Polanco, hija de Juan José Bueno Baez, participó en la organización del plan para pagar a terceros con el fin de agredir a Bernardo Adames. Se le atribuye un papel directo en el crimen, su participación en la oferta de dinero para silenciar a los ejecutadores del hecho delictivo. La evidencia recolectada durante la operación incluye el arma de fuego utilizada en el homicidio, la motocicleta tipo Pasola, donde se movilizaban los sicarios, así como la vestimenta de Giovanni Michel Peña, alias Mi Amor, el día del crimen. Esta exitosa acción policial refleja el compromiso de nuestra Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad y la determinación de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la paz y la seguridad de la ciudadanía. Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y el Ministerio Público para que respondan por los hechos delictivos que se le acusan.